¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy estamos grabando en este feriado del martes 16 de julio y tenemos el privilegio de poder contar con Alfredo Jocelyn Holt. Ustedes saben que hace clase, entonces lo agarramos justo en un periodo un poquito más de calma, ya saliendo de vacaciones, en un feriado. Él es escritor, columnista, historiador, principalmente doctor en Historia de la Universidad de Oxford, también una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es infinita la cantidad de libros, no solamente que tiene, sino que también que ha escrito. Y él además sigue siendo columnista. Ha pasado por muchos diarios esa otra historia, pero actualmente es columnista del diario La Tercera. Y con esa ironía y esa manera tan directa de decir las cosas, pero siempre con argumento y con humor, a mí me parece que valía la pena tenerlo, también es parte de los nombres que surgen con los mails que me llegan de nuestros auditores, a NicolePeriodistaChile.com. Alfredo, bienvenido. Y muchas gracias por estar este día feriado con nosotros en la entrevista de Nicole Rodríguez. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Solo permíteme unas tres menciones. No hay almuerzo gratis, se dice, ¿no? Bueno, les quiero recordar esta empresa maravillosa, y es maravillosa por dos cosas. MasterCook Casino, y ustedes dirán que tiene de maravillosa esa empresa. Lo que pasa es que se come como los dioses. MasterCook Casino tiene una especialidad, y es que usted, en esos casinos que necesita poner en su empresa, hubo en su industria, se come como en casa. Ellos han puesto ciertas metas, no solamente hacer el servicio, sino que hacerlo de una manera excelente. Con MasterCook Casino, además, tiene otra especialidad, que es esta cocina in situ, esta cocina que usted ve, esta cocina que usted mira cómo prepara los alimentos. Y algunas personas que me han escrito me dicen, tiene otra especialidad. Y es que te atienden bien, son simpáticos, no son esos casinos que uno se arrastra en las empresas, en las universidades, para ir, que te atienden, digámoslo, con cara de puto. Y siempre el mismo menú. Con MasterCook Casinos usted va a tener una grata atención y va a almorzar como en casa. Ventas arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl También quiero mencionarles y recordarles, ya no es nuevo auspiciador, pero no es de los más antiguos, de Urantiaco me estoy refiriendo, que es esta empresa que busca dar el impulso a su institución, educativa principalmente, pero trabaja con distintos tipos de industrias para poder entregar la solución digital que usted lo está pensando. No sabe con quién meterse, no tiene idea quién realmente le va a poder diseñar ese software que usted necesita para obtener esa información que necesita, no la información que viene en estos programas que son genéricos para las empresas. Urantiaco termina siendo tu mejor aliado, con más de una década de experiencia en el mercado, colaborando con las principales universidades del país. Ustedes los pueden ver en la página web de Urantiaco, www.urantiaco.cl Ahí salen los clientes que Urantiaco tiene y que ha tenido y el diseño de las plataformas. Tienen además, ellos están especializados y tienen certificado en la plataforma Moodle, ya además de todo lo que es diseño web, marketing digital, estrategia digital, porque una cosa es tener la herramienta y otra cosa es saber cómo utilizarla. Todo eso lo resume Urantiacos, en www.urantiacos.cl y también en consultas.urantiacos.cl La tercera mención la dejo para más adelante porque quiero entrar al tiro con Alfredo, que me tiene ese escenario atrás con sus libros. Yo le decía antes de entrar a la entrevista, leí varias que le han hecho y siempre le preguntan por los libros, cuántos libros tiene, cuántos libros ha leído. Y yo le voy a preguntar lo mismo porque evidentemente para mí es admirable ver la cantidad de libros que terminan leyendo personas que trabajan en esto, que son historiadores. Alfredo, ¿hay algún número por ahí? ¿Alguna estadística de cuántos ha leído? ¿Cuántos ha releído a lo mejor? Sí, no lo sé. No están indexados. Por lo tanto, se pierden, se mueven. Tienen una extraordinaria capacidad de moverse. Los libros. Y uno mismo los mueve, pero se olvida. Pero serán 12.000, 14.000 libros. También tenemos un departamento en Viña y está lleno de libros. Hay un tercio de la biblioteca. No son solamente míos, son de mi señora, que también es historiadora, Sofía Correa. Bueno, hay muchos libros de mi hija, pero mi hija ya volvió de estudiar fuera y se va a llevar sus propios libros. Ella es más lectora que yo en este momento. Eso tiene que ver con lo que señalabas. Llegar a una cierta edad, uno relee mucho más. Efectivamente. Eso es cierto. Claro, ahora, no es el tema, no me reten mis auditores, ya entro al tiro al tema, pero lo que sí, Alfredo, te iba a decir, yo leo libros, no a tu nivel, evidentemente, y leo mucho menos de lo que me gustaría, porque no tengo tiempo, preparo los programas, etc. Se me olvidan. ¿Te pasa a ti o efectivamente un historiador tiene que tener la capacidad de retener lo que leyó en prácticamente todos los libros que han pasado por su vista? A mí me pregunta por libros que leí hace cinco o seis años atrás, incluso en la escuela de periodismo, será un problema, estará enferma, pero no recuerdo. Pareciera ser que uno tiene una capacidad máxima para retener. ¿O realmente un historiador después tiene la capacidad para ir reteniendo toda esa información? No, uno retiene, pero también, como se llama, se olvida, y eso es real. Uno tiene técnicas, obviamente, cuando se vuelve más viejo. La memoria es mucho más grave haciendo clase, porque a uno se le va la memoria, y entonces ahí uno queda mucho más expuesto. Pero con el tema de los libros, es fascinante, porque los libros, la persona que relee un libro no necesariamente es la misma persona, pero es siempre el mismo texto. Y eso pasa fundamentalmente con los clásicos. Y entonces la persona que vuelve a leer lo mira con, hace otras preguntas, probablemente, y tiene otro bagaje de cultura a esa altura del juego. Entonces cambia, cambia los textos. Claro, se resume en ese viejo dicho, nunca se cruza el mismo río dos veces, parece, ¿no? Un poco así. El problema con la relectura es de que uno admiraba ciertos libros y después se vuelve uno muy crítico y se pregunta cómo diablo pudo gustarle esos libros. Entonces, ahí uno pierde esa ilusión a veces. Pero eso no ocurre con los muy buenos libros. Bueno, como los polonos también. A veces uno mira para atrás y dice, ¿cómo me puedo gustar? Bueno, no, eso es otro tema. Bueno, Alfredo, vámonos con... Yo te pedí, bueno, hablemos de lo que pasa en la Universidad de Chile desde esa mirada política que tú le das y vamos a aprovechar también de que nos des tu diagnóstico sobre la actualidad nacional, esta nueva generación que nos está gobernando. Pero me parece que ambos temas se cruzan y son temas... No, no, son temas hermanos. O sea, meses, digamos. Se depuso la toma o, digamos, el acampe después de dos meses de movilización, terminó finalmente. Pero aquí se pueden dar dos lecturas. Terminó y en uno de los diarios decía, bueno, a puertas de las vacaciones que vienen para los alumnos depusieron este acampe. Y, por otro lado, también la baja concurrencia. Es decir, en el acampe, en la noche no pernoctaban más de 10 personas y en las asambleas participaban 20 personas. Son números irrelevantes para realmente ejercer o tener el poder para solicitar lo que estaban pidiendo, que era cortar relaciones con las universidades en Israel. ¿De qué se trató para ti esta toma de dos meses en la Universidad de Chile, Alfredo? ¿Realmente en la causa palestina o es una excusa? Es una excusa. Es una excusa porque el grado de conocimiento que pueden llegar a tener sobre este tipo de temas y la complejidad que significa acuerdos que pueden existir en la universidad. En la Universidad de Chile no existen muchos acuerdos. Algunos de esos acuerdos ni siquiera funcionan hace años. Pero eso es demasiado complejo y no lo manejan. Tiene un efecto reflejo con lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, en la Universidad de Colombia, en California y en otros lugares. Y entonces tuvo ese efecto. Pero se magnifica enormemente. Por el otro lado, esto no tiene nada de novedad. La novedad puede ser de que ahora hablan de acampe. La rectora, Rosa de Vez, hace distinciones medio escolásticas en que un acampe no es lo mismo que una toma. Bueno, dejémonos de tonteras. Eso me parece que son formas como se llaman. Ella se hace cómplice de las novedades que se van presentando. Entonces, eso es lo grave. Esto no tiene nada de nuevo. Hay toda una historia que comienza en 1967 en Chile con la muy importante y significativa toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Ahí surge en el gremialismo, el mapu. Y eso nos lleva hasta nuestros días. Lo mismo está ocurriendo en Francia, más o menos en la misma época, en el 68. Ocurre en las universidades norteamericanas, en universidades muy prestigiosas norteamericanas. La Universidad de Colombia también fue un escenario muy importante en esa época. En la Universidad de California, en Berkeley, etcétera, etcétera. En el resto de Europa también nos ocurrió. Eso es muy propio de los años 68 que ocurre en distintos lugares del mundo, en América Latina, etcétera. Y después llegamos a tener protestas durante la dictadura en el caso chileno y posteriormente hemos tenido seguidillas de tomas particularmente en las universidades públicas pero muy en especial en la Universidad de Chile desde el año 2009 con la muy significativa toma de la Facultad de Derecho liderada por figuras que hoy día son referente amplio, gobiernan el vocero en ese momento y presidente del centro alumno en ese momento también era Gabriel Boric. Yo escribí un libro a la escuela tomada, me tomó seis años para escribir ese libro, un libro muy difícil. Alfredo Tía, pero ¿qué es lo que veías venir de esa toma del 2009 y esto te lo digo en relación a la Universidad de Chile y la política? ¿Qué es lo que viste venir? Que además te costó escribirlo y fueron muchos años de observación. ¿Qué viste tú que no vio el resto? ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué fue significativo el tema del 2009 con Gabriel Boric liderando? ¿Pudo haber sido cualquier presidente como cualquier otro de la FED, digamos? ¿Pudo haber sido una toma más? ¿Qué pasó que fue distinto? ¿Hubo otras fuerzas ahí? Fue distinto. El movimiento estudiantil había comenzado en 2006 con los pingüinos. Yo recuerdo cuando los pingüinos entraron en la facultad literalmente porque hacían sus protestas en la Plaza Italia. Pero el 2009 fue muy especial. Fue muy especial porque ciertamente no se preveía lo que vino a terminar siendo al final. Tenía que ver con el hecho de que fue una toma muy mediática. Fue una toma en que participaron profesores y no hay toma. La facultad de Derecho en Pío no tiene una larga historia de tomas muy significativas con colusión por parte de los académicos y no hay ninguna toma realmente relevante e impactante hacia afuera que sea únicamente de estudiantes. Entonces, justamente a mí lo que me llamó la atención fue esa colusión por parte de figuras públicas. Figuras públicas que iban que involucraban un espectro bastante amplio. Podía ser gente como Lucas Sierra o Enrique Barros del Centro de Estudios Públicos, Fernando Atria por el otro lado, Davor Harasic, una figura que más bien pertenece más bien al mundo del derecho, es litigante y así sucesivamente. Era bastante amplio el espectro. Eso me llamó mucho la atención. El segundo factor fue el elemento mediático. Fue muy mediática. Hubo mucha cobertura por los medios, por los dos consorcios que manejaban entonces mucho más de lo que manejan hoy día, el Mercurio y Copesa y ya sucesivamente. Eso me llamó mucho la atención. Y por lo tanto es una toma que tomó dos meses y que terminó involucrando a la Casa Central e interviniendo en la Casa Central por acusaciones que terminaron siendo desacreditadas al decano de la época. ese factor a mí me pareció que era muy complicado. No había ninguna novedad en lo que decían y en lo que hablaban. Eso me llamó muchísimo la atención. Cuando en generaciones un poquito anteriores incluso nada que tuviera que ver con la crítica a la transición que fue un factor muy significativo hacia fines de los años 90. Me tocó participar en eso. Escribí un par de libros que llamaron la atención en ese momento junto con Tomás Mulián y otros que fueron muy muy críticos. Entonces no había ninguna novedad en eso. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? Es que lo que había nuevo que era distinto era la praxis era la acción y eso era lo novedoso y entonces efectivamente tenían el mismo diagnóstico bueno eran estudiantes nuestros fundamentalmente entonces manejaban esa visión pero tenían técnicas de activismo que eran novedosas y que guardaban relación con lo que estaba ocurriendo por ejemplo en Venezuela en España Podemos el chavismo en Argentina con el peronismo y así resionan. Entonces es una generación que fue preparada es una generación que los entrenaron quiero entenderlo bien porque es la generación que llegó al poder y que hoy nos gobiernan de dónde viene esas técnicas ese modus operandi peronista chavista o del Podemos en España cómo se tejió todo esto en el subterráneo y no nos dimos cuenta digo en general bueno yo tenía un brillante alumno he tenido en ese momento tuve dos brillantes alumnos uno es Joaquín Trujillo es muy conocido columnista escritor y demás es profesor de la facultad de Derecho y había otro no lo voy a mencionar el nombre pero aparece en el libro lo pueden ver que se perdió pero es uno de los alumnos más brillantes que yo he tenido toda mi carrera realmente era muy muy extraordinario y él me dice en 2006 y demás hablando sobre Venezuela y yo criticando a Chávez él me dice sí pero pero mire pero tenga en cuenta que es la gente que está detrás y que es mucho más significativa que Chávez propiamente tal y entonces me explica de la gente que estaba en ese momento no manejábamos los nombres que hoy día manejamos y que han continuado desde ese entonces y entonces le pregunto pero 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 como sabes de esto no no yo estoy entonces él había estado en Caracas y así sucesivamente es decir eso era era frecuente lo mismo pasaba con Argentina y demás él se perdió para 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 hacer una contribución intelectual de la cual estaba hiper calificado y tenía un potencial y una vocación enorme pero la política lo destruyó en ese sentido en una ocasión yo soy amigo de como se llama de Marco Enrique lo vi en un en una reunión de 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 los progresistas y demás yo yo nunca he militado en eso nunca me he vinculado con eso y le dije oye Marco y lo apunté ese que está ahí ten cuidado y lo apunté y él se dio cuenta que yo lo había apuntado ten cuidado es sumamente capaz es un activista y está en todos los lugares en todos los grupos ten cuidado es muy brillante le dije Alfredo y el claro y el 2009 pasamos entonces del activismo estudiantil de la clásica no me gusta utilizar esta palabra tú reemplázamela por una mejor la clásica rebeldía del del universitario de pedir mejora en las salas de clase incluso hasta uno ha visto en el pasado petición de que expulsen a algún profesor eso no es nada nuevo también ahora son un poquito más canceladores pero el punto es que de ese activismo estudiantil pasamos a un activismo político en la universidad de Chile o siempre fue así como y en que estado hoy visto como una plataforma para acceder al poder para acceder a cargos importantes es así eso es un quiebre un punto de inflexión que se produjo porque el 2009 venía de antes es muy interesante como lo planteas y creo que estás en lo correcto esto se trata de movimiento no es que estén creando un partido político esos movimientos y las protestas estudiantiles desde los años 60 dice relación con movimientos patria y libertad es un movimiento el gremialismo es un movimiento el MAPU es un movimiento el MIR que también surge en la universidad de Concepción también es un movimiento los movimientos son fundamentalmente activistas entonces por lo tanto por ejemplo esta generación no tiene nada como tampoco tiene mucho que ver exactamente la generación del MAPU y del gremialismo con la falange por ejemplo en los años 30 que nace del partido conservador ellos crean o inician un movimiento ese movimiento termina siendo un partido político y por lo tanto cuando llegan al poder en el año 64 con la democracia cristiana siendo un partido muy pequeño llega a tener en el 64 una mayoría absoluta y con cuadros técnicos tecnocráticos de muy alta calificación a esa altura del juego muy alta calificación y entonces eso compará comparémoslo con lo que ha ocurrido acá ellos han llegado más rápido al poder se han pegado más saltos han sido activistas y cuando llegan al poder realmente son bastante ineptos lo hemos visto y además no tienen partidos políticos y han usado la plataforma de la se han tomado la presidencia en el fondo de cualquier manera que se tomaron la universidad en la facultad de derechos etcétera y de alguna manera también se anduvieron tomando como se llama el congreso por su paso y siguen actuando como activistas y esa es la diferencia y es una diferencia no menor desde un punto de vista histórico y el rol de Gabriel Boric como presidente ahí de la federación Alfredo uno hoy lo ve actuar como presidente hay gente que está a la altura de los cargos otros que no ¿te parece que él es una persona estratégica? ¿es una persona que le ha resultado a lo mejor una especie de diseño para llegar al poder o simplemente es de esas personajes en la historia que estuvo en el lugar adecuado en el momento adecuado y que tuvo suerte pongámoslo así y gracias a ese momento en que se cruzaron ambas ambas situaciones pudo llegar al poder o realmente es una persona tan capaz políticamente que rápidamente llegó a la presidencia de la república su capacidad es muy limitada ese perjuicio que en ese momento uno podría haber pensado que tenía más aptitudes pero ha pasado mucho tiempo desde eso y lo conocemos no a mí lo que me llama la atención es alguien que ha sido apuntado por estudiar profesores fundamentalmente y por los medios y entonces él es una creación un poco fomentada por los medios y por esos profesores y ha llegado a tener la tribuna y la figuración Gabriel Boric es una persona que tuvo vínculos con personas como Salakiet por ejemplo y con otros personajes con Carlos Ruiz con la zurda en que obtuvo algún grado de formación pero ciertamente su lógica es fundamentalmente de praxis todo este cuento de que como se llama que lee mucho que anda con que cita con el libro al revés sí realmente no hay que creérselo pero evidentemente gente como Fernando Atria tuvo mucha injerencia claramente pero el CEP le dio un enorme apoyo yo nunca lo entendí eso pero comencé a entenderlo un poco mejor cuando ocurre lo del 15 de noviembre del 2019 ese acuerdo el acuerdo y ahí la figura que aparece de las del movimiento estudiantil y de como se llama de la izquierda y demás que participa en las negociaciones con Quintana con Coloma etcétera etcétera es Gabriel Boric y Gabriel Boric en calidad de solamente persona no tiene ninguna representación no no lo querían expulsar y lo suspendieron por un tiempo efectivamente exactamente pero era el interlocutor que ellos podrían tener en la derecha fundamentalmente entonces si tú me preguntas si tú me preguntas un poco y como se llama y es es que Gabriel Boric es 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 de la izquierda como no solamente la concertación y de los sectores del mapu de la concertación sino que también de la derecha de la derecha y una derecha que que prefiere tener a Boric que tener a otros más radicales o más extremos o menos manipulables yo es una persona débil y esto lo sé por Sofía Correa que fue Gabriel fue como se llama fue ayudante a la Sofía y lo conoce mucho mejor es débil es débil no es no 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 es una persona como se llama con mucha formación pero tampoco tiene tiene es una activista por lo tanto hay un cierto oportunismo de las cámaras de la ocasión de la oportunidad y demás pero no es que no 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 es Eduardo Efraín Montalva ni siquiera no es Radomiro Tomic no 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 es no es no 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 son figuras como se llama del 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 mapu en su momento etcétera etcétera eso guardando las las proporciones entonces en la concertación lo que queda de la concertación o el socialismo democrático como lo llaman pero también los sectores de derecha lo tienen ahí como un interlocutor lo prefieren en su momento tuvieron esa misma actitud con respecto a Michel Bachelet ojo pero lo siguen teniendo y Gabriel Boric es mucho más manipulable que Michel Bachelet y en esa línea entra el tema de los profesores profesores como como Atria que uno lo ve bastante más capaz y también muy involucrado en el frente amplio entonces ¿a qué se debe ese apoyo cuando comienza el 2009 esta famosa y significativa toma el apoyo estos profesores ven a través de ello una manera de participar de política que la concertación no se las dio ¿cómo se explica ese apoyo a los profesores a las tomas y luego leyendo también perdona Alfredo no me estoy saltando pero le quiero juntar con la pregunta leyendo también una columna tuya hablando de el outlet de La Moneda acerca de la Universidad de Chile que se convirtió en aquello y un caso bastante emblemático el ex rector Ennio Vivaldi embajador de Chile en Italia es como un premio que le dieron entonces ¿a qué se debe eso? ¿qué es lo que vieron en este grupo que les permitió apoyarlo? ¿o simplemente es una afinidad de pensamiento político? ¿a qué se debe Alfredo? Son muchos motivos es cierto que esa generación como de Bachelet y de Ennio Vivaldi y otros de las cuales hay mucho hay todo una cantidad de profesores también en la universidad que sienten es una generación que mira a mira a a a a a a a a generación que irrumpe en 2006 2009 etcétera etcétera como alguien que puede hacer lo que ellos no hicieron ellos les tocó ese rol de auto traicionarse de alguna manera quizás una persona como Michelle Bachelet se auto traicionó menos porque ella era del sector de que por ejemplo en el 88 inicialmente no estaba por ni siquiera como se llama participar en el plebiscito después finalmente Michelle Bachelet siempre ha estado muy cercana siendo el Partido Socialista es muy cercana con el Partido Comunista y entonces tuvo toda esa esa postura entonces hay algo de eso claramente hay algo mucho de eso el entonces hay que entenderlo en esos en esos términos entonces ellos podrían hacerlo Manuel Antonio Carretón por ejemplo ha manifestado esto en varias ocasiones que tienen esta particularidad ellos tuvieron que hacer concesiones de igual manera que Lagos hizo concesiones Ricardo Lagos y su administración y demás y entonces ahí vieron esta posibilidad y entonces vieron esa posibilidad ahora tienen mejores mejor activismo porque son más actuales manejan las redes sociales y por lo tanto también vieron esas ventajas me da la impresión que esa razón tiene que ver pero a mí lo que más me interesa de todo esto fundamentalmente es el hecho y que dice en relación con con tu pregunta Nicole y es que a mí lo que me preocupa fundamentalmente es la decadencia de la Universidad de Chile como una instancia académica fundamentalmente y yo soy el libro de la escuela tomada no trata únicamente la toma ni mucho menos es sobre las universidades y particularmente la Universidad de Chile son 600 y tantas páginas el caldo cultivo que permite este activismo y que tenga esta proyección y este impacto es justamente porque los profesores no estamos haciendo lo que corresponde hacer que es fundamentalmente hacerlos estudiar formarse independientemente que puedan tener las posturas que quieran más extremas de un lado u otro pero que se formen y que tengan un peso y que la institución de la universidad no pierde ese pluralismo y que permitan esto y entonces ahí lo grave es la mediocridad y la decadencia académica e intelectual de la Universidad de Chile ha permitido que la política que es infinitamente más fácil que hacer que formarse intelectualmente cunda es decir el terreno estaba listo el terreno estaba vacío para que penetrara de esta manera el activismo y la política en la Universidad de Chile llenando el vacío de la mediocridad que se estaba formando académicamente si es que lo entiendo así Alfredo así es y acá está el rol de la debilidad que pasa con la debilidad de las autoridades entonces por ejemplo hablemos de Rosa Debes que dice bueno en este contexto en el 2024 no se justifican las tomas pero antes sí algo muy raro fue una respuesta muy extraña que nunca explicó pero dijo ahora no en este contexto no yo no sé cuál era el otro contexto que se justificaban las tomas porque además ella es profesora por lo tanto no se entiende porque esa debilidad que le tienen miedo o simplemente también hay una afinidad por las tomas por esta cosa bucólica de las rebeldías de ir en contra de la autoridad ¿cuál es el punto acá? a ver es que es más complejo Rosa Debes no es para nada nada tan distinta a Eneo Vivaldi o a la emisión de Pachelet es de la misma generación el mismo tipo de orientación política bastante para la punta etcétera etcétera pueden haber diferencias matices pero están en la punta en los años 60 en los 70 estaban en la punta eso por un lado en el caso concreto de Rosa Debes que es muy llamativo hay otra particularidad muy especial Rosa Debes yo suelo decir esto en clase a los alumnos porque me parece que es muy gráfico Rosa Debes ha sido funcionaria burocrática durante 16 años de Casa Central ha tenido todos los cargos habido y por haber pro-rectora vice-rectora directora de investigaciones cuanta cosa es dable ella ha cumplido eso durante 16 años es decir bajo Rivero si no me equivoco bajo como se llama bajo como se llama quien sigue después de Rivero Víctor Pérez y Eno Vivaldi son 16 años muy largo pero tiene otra particularidad muy especial el caso de Rosa Debes muy muy especial es que Rosa Debes ha tenido tres vocaciones en su vida tres vocaciones primero fue bailarina después fue bióloga y después fue burócrata y la tercera fue la vencida la tercera fue la victoriosa es la que la ha llevado a ese a ese cargo no en calidad de 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 alguien vinculada a las artes como si es la danza y no necesariamente vinculada a como se llama a la biología como investigadora además ella viene de una de una familia muy vinculada a la universidad y a la política como son los Alessandri y como los Debes tiene un abuelo que fue un extraordinario médico extraordinario médico y entonces llama la atención de que haya sido en función de el elemento burocrático la burocracia este es un punto que a mí me parece que es clave hay una especie y esto lo trato en el libro hay un acuerdo entre el activismo político por un lado y por el otro el elemento que se toma la universidad anteriormente que es la burocracia y esa burocracia es que ha crecido y esto ocurre en todas las universidades norteamericanas y demás es que lo que más crece junto con la masificación de estudiantes es el componente el componente de funcionarios y ese ese componente de los funcionarios son los que manejan lo que maneja la universidad en la casa central y en la toma del 2009 ahí el problema era un conflicto entre un becano que quería que era una especie de caudillo que quería mantener la autonomía de la facultad de derecho y mantener autonomía de la casa central que son muy centralizadores y entonces eso es lo que ha estado ocurriendo y ahí hay un acuerdo entre el activismo y la burocracia para liquidar a los decanos por ejemplo y los decanos son todos yes men en este momento yes women también ¿me entiendes? y eso es gravísimo y entonces ahí es donde la universidad pierde su propia vocación a mí me llama mucha atención que la rectora de la universidad sea una persona de quien en realidad mata dos vocaciones antes para llegar poder llegar a siendo una funcionaria llegar a ser la persona que preside la universidad de Chile a mí me parece eso gravísimo Alfredo y desde el punto de vista de la aula y de la sala de clase ¿se puede enseñar cualquier cosa en la cualquier cosa no me refiero a cualquier cosa sino que existe libertad de enseñanza en la universidad de Chile o realmente hay ciertos parámetros en los cuales no se puede salir de el discurso políticamente correcto impuesto también por el progresismo ¿hay libertad aún para los docentes? la libertad digamos que la universidad de Chile tiene una larga tradición de libertad y por lo tanto eso pesa y eso es lo que me permite a mí y permite a algunos muy pocos tener esta autocrítica al interior de la universidad y por lo tanto nosotros de alguna manera estamos respaldados por esa tradición de algún modo pero ojo a mí me han sacado de varias universidades y también universidades públicas me han sacado en la universidad de Chile en ese sentido se me ha respetado a pesar de todo muchos años a pesar de todo lo que dice así es así es por lo tanto yo no podría decir eso pero se me ha hecho infinitamente más cuesta arriba y efectivamente hay cancelación hay formas de cancelación y algunas bastante sutiles si yo tenía 80 alumnos hoy día no tengo 80 alumnos en la facultad de Derecho ¿me entiendes? y así sucesivamente en algunos otros momentos he visto reducido el número de alumnos los alumnos son insisto son gente apiñada son gente como se llama que se les puede pastorear muy fácilmente cuando se produjo la toma del 2009 por eso que fue muy difícil escribir ese libro yo tuve mucho conflicto con los alumnos y vi reducido el número de alumnos que siguieron tomando conmigo cuando Roberto Nahum que fue que fue eliminado por parte de la universidad y tuvo que renunciar y por la toma volvió a volvió posteriormente a ser como se llama candidato a decano y ganó de nuevo y entré a una de esas salas de conmigo y estaba lleno de alumnos y yo los desprecié les dije ¿me entiendes? es decir hace 12 meses atrás no había esta cantidad y ahora sí es decir hay un sentido de vocación de poder de ¿cómo se llama? que encuentro que es patético patético entonces les dije les dije ahora después me he encargado de ¿cómo se llama? que los que están ahí haciendo número se vayan porque en realidad ellos cancelan pero se terminan cancelando a sí mismos y cancelan también el pluralismo envuelto y una de las razones por la cual yo me mantengo en la universidad es fundamentalmente no necesariamente por ese número porque probablemente ese número si yo tuviera algo que ver con la selección probablemente no admitiría esa cantidad de gente yo estoy ahí para los muy óptimos estudiantes que necesitan tener el pluralismo más amplio posible esa es la función que yo cumplo Alfredo la masividad es un error en la educación superior y te lo pregunto también por la calidad del alumnado por la calidad del profesional que sale pero te lo pregunto también en la línea de objetivos políticos porque al final de cuentas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet cuando se hace la reforma educacional para la gratuidad en la educación superior viene después de todos estos diversos movimientos estudiantiles presionando por esa reforma ¿cuál era el objetivo realmente que venía detrás de todo esto? ¿qué es lo que ves tú de eso? No, la masificación es nefasta la masificación que se produce en el gobierno de Freddy Montalva en los años 60 de la educación secundaria afectó seriamente la estructura de los liceos públicos en Chile claramente el grado de calidad ahora es cierto efectivamente de que los liceos públicos estaban dirigidos a una clase media profesional que era muy pequeña en Chile hay que pensar de que en Chile el 70% de la población en los años en los años 40 y 50 era el 70% pobre de este país uno tiene la idea de que después del año 20 1920 1938 con el Frente Popular este país se volvió de clase media no, no, no no, para nada no en términos numéricos lo que pasa es que hay una clase media profesional muy pequeña pero muy pequeña que son los mejores ingenieros y se forman en Boschef son ese nivel pero han estado en el instituto nacional etcétera son de altísimo nivel y probablemente en esa época todavía esos liceos eran infinitamente mejor que los padres franceses o el San Ignacio o el liceo alemán y así sucesivamente que eran supuestamente los mejores colegios en esa época y eso eso era real por lo tanto sí había que aumentar la matrícula claramente había que extender como se llama los años entonces había que garantizar por lo menos una básica de ocho años y así sucesivamente hay cambios de ese índole bueno lo mismo ha ocurrido acá evidentemente que el país necesita tener más ahora pero la pregunta es si puede si necesita tener todos los que termina entrando y ahí claramente definitivamente no me parece ahora habían universidades en los cambios recientes que ha ocurrido habían universidades privadas y esas universidades privadas necesitaban tener ese tipo de alumnado también por lo tanto se suman a eso y las universidades privadas son un negocio lo han sido no todas pero lo han sido y han terminado haciendo de universidades como la universidad católica la universidad de chile también negocios porque son negocios y entonces necesitan ampliar sus matrículas y esas matrículas cierto no se compadecen con el rendimiento de esos alumnos posteriormente entonces y bueno les inventan también las excusas el problema de salud mental siempre ha habido problemas de salud mental suicidas en las universidades buenas para qué decir en las universidades japonesas son muy muy frecuentes la universidad de Wisconsin tenía una biblioteca y afuera de la biblioteca tenía una terraza y era una gran torre si no me equivoco y era no era infrecuente de que uno estaba sentado en la terraza y se caían los alumnos suicidas eso es real entonces ese 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 no es no es el problema el problema es de que problemas de gente como se llama que tiene estos problemas de orden de salud mental persisten persisten y pueden llegar hasta quinto año y terminan no terminando no egresan pero no se titulan etc y eso sí que es grave a propósito hablabas de quienes egresan y no se titulan nuestro presidente en Chile egresó y no se tituló y me quedé pensando a propósito de de su debilidad y de su temperamento o carácter más débil y me preguntaba Alfredo si es que efectivamente estos profesores como Fernando Atre y otros utilizaron esta figura para llegar al poder y si hoy tenemos un presidente influenciable en la moneda habría que preguntarse también si hay hay factores de orden psicológico para no terminar la razón principal es porque es político y la cantidad de políticos que terminan egresando o ni siquiera egresando pero que no se titulan lo cierto es es muy alta entre los políticos pero está ese problema pero la verdad también pueden haber de razones se señala como se llama siempre que Gabriel Boric no terminó es decir que le fue mal en una o dos veces como se llama segunda vez fue un examen de grado que no habría sido público pero eso ocurre en la facultad de derecho dan exámenes ante el decano en la oficina del decano créanme eso es real eso ha ocurrido pero independientemente de eso lo muy significativo es que tampoco pudo hacer Gabriel Boric su memoria y no solamente no pudo hacer su memoria sino que tampoco tampoco hizo suele ocurrir también que en la práctica jurídica que no es académico eso se hace con un servicio del poder judicial y demás pero no hizo ninguna de esas cosas ese es el nivel de irresponsabilidad o bien de incapacidad de incapacidad psicológica para cumplir ¿no es cierto? distintas etapas necesarias para titularse claro ahora el punto que tenemos a una persona en la moneda y en esa incapacidad uno se pregunta bueno también está incapacitado entonces para tomar algunas decisiones cuando lo presionan o algo porque si esa fue su reacción en la universidad por lo menos se abre la puerta para cuestionarlo ahora la gratuidad en la educación superior Alfredo la buscaron estos nuevos movimientos de izquierda o este activismo de izquierda lo buscaron para poder captar clientes políticos como han escrito algunos columnistas es decir ahí vieron una gran gran clientela de votos o no necesariamente yo no lo sé esa pregunta yo no lo sé quiero corregirme algo que dije no solamente es titularse es licenciarse entonces son pequeñas distinciones no se licenció ni se titula yo no me he titulado porque nunca he tenido interés en ser abogado a mí me interesa nada más que los grados académicos y por lo tanto yo me licencié entonces di el examen de grado y demás pero bueno ese punto no yo no sabría decir de que si me parece un poco raro de que sea eso no no aquí también hay presiones desde los Estados Unidos y también presiones del Banco Mundial y demás el Banco Mundial está muy metido en todo esto el MESESUB y todo eso están muy metidos en todo lo que tiene que ver con la universidad no yo eso no lo podría señalar evidentemente como se llama hay un igualitarismo muy fuerte y por lo tanto les gustaría en las universidades chilenas particularmente la universidad de Chile la universidad pública de que las universidades como la universidad de Chile y demás se muevan a una lógica de universidad popular como es propio por ejemplo de la UBA en Buenos Aires o en su momento la universidad de San Marcos en Lima y así se decían de otras universidades latinoamericanas y ahí evidentemente que si uno tiene un universo mayor y de extracción de sectores que son primera generación universitaria evidentemente que hay una lógica política mayor y puede eso fomentar una mayor recaudación de esa índole pero hay otro aspecto Nicole que es más particular y es que la la gratuidad significa de que hay una lógica de acreditación de ciertos organismos que son estatales o paraestatales que están involucrados y que son y que dictan las normas detrás de la gratuidad es decir la gratuidad significa un bono para la universidad en el fondo y permite tener como se llama alumnos pero ahí es donde entran las distintas comisiones las distintas acreditaciones entidades fiscalizadoras etcétera etcétera a poner exigencias de toda índole respecto a cómo deben enseñarse qué tipo de investigación se debe llevar a cabo revistas indexadas y ese tipo de investigación que nadie lee que nadie le importa y realmente pero una manera de indexar y no libros etcétera etcétera y así sucesivamente a mí esto me parece muy 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 grave que la universidad católica haya aceptado la gratuidad a mí me parece que es inconcebible significó de que perdió nuevamente su autonomía la universidad católica durante los años 60 era una universidad estatal para todos los efectos después durante la dictadura y demás logró tener autonomía y después la volvió a perder aceptando la gratuidad a mí eso me llama muchísimo la atención que la universidad de Chile acepte la gratuidad eso fue la gran bandera de Ennio Vivaldi fue fundamentalmente porque como se llama porque porque en realidad llegaron a primero porque Ennio Vivaldi tiene una idea de que la universidad de Chile no es que sea una universidad pública es una universidad estatal y por lo tanto acepta que el ministro de Hacienda porque ni siquiera es el ministro de Educación lo pautee y eso a través del gancho del financiamiento claro y si lo ponemos en otros términos Alfredo es decir si Rosa Debes quiere desalojar bueno ya terminó pero si hubiera querido desalojar realmente la CAMPE tiene que llamar primero a la moneda para poder ver si le dan ese sentido de falta de autonomía o no 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 Necesita llamar a la moneda es como se llama su jefe de gabinete que es el hermano del presidente de la república se encarga de como se llama de comunicarse eso es lo que yo dije en el outlet no sé que la universidad que la universidad de Chile es un outlet como se llama de mejor de peor calidad no es cierto en el barrio y la moneda el jefe de gabinete para todos los efectos es la persona que como se llama que le escribe los discursos a la Rosa Debes supongo o los corrige y demás es la persona que como se llama que comunica con la presidencia no hay nada ningún grado de formalidad es mucho más directo nadie ha tenido esa conexión y esa dependencia a mí me parecía grave lo que hacía Daniel Vivaldi que después terminaba siendo gracias a esto embajador en Roma a mí me parece ya más que dudoso pero en el caso de la Rosa Debes tiene que ver con este vaso comunicante que es que es el hermano que es Simón Boricho comunicación directa ahora Alfredo y Becas Chile por ejemplo en el caso a propósito del tema de la autonomía cuando uno ve que prácticamente no quiero decir todo pero una gran mayoría de quienes hoy están en el gobierno o están en el frente amplio fueron afortunados de obtener una beca Chile y fueron a Inglaterra y fueron a España etcétera el tema de la autonomía de la Universidad de Chile versus el tema de Becas Chile que se supone que uno postula en igual de condiciones y si uno tiene el mérito suficiente por suerte otra persona debería quedar pero al parecer esto tiene que ver más bien con designación de liderazgos políticos Nicole esto no es este gobierno viene de mucho más atrás mucho mucho más atrás yo a veces cuando vienen los alumnos y me preguntan si quieren tener una beca y demás o piden recomendación mía etcétera yo también les pregunto cosas como por ejemplo si militan en algún partido político entonces se extrañan no 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 me parece como se llama milita en un partido político resulta más fácil obtener becas esto no es transparente en ningún caso nunca lo ha sido por lo demás nunca lo ha sido yo también obtuve obtuve como se llama una beca beca presidente de la república habían 20 becas las becas presidente de la república y la obtuve durante la dictadura lo obtuve durante la dictadura pero no podríamos decir que hablabas a favor de la dictadura en ese caso se produjo una cosa más extraña no esto es mucho más complicado lo que quiero decir es que tenía vínculos sí tenía vínculos con el gobierno yo era favorable a la dictadura no para nada no para nada siempre crítico de la dictadura lo que pasa es que no milité en nada yo no soy de acción por lo tanto no tuve ninguna participación en la facultad de derechos yo votaba por el partido comunista en mi curso eran 13 los votos del partido comunista y yo era el 13avo y por qué y por qué votaba por el partido comunista porque yo no estaba dispuesto a votar por ningún democrata de este año créeme estoy hablando del año 79 al 84 85 no 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 para nada yo fui a Odeplan porque en esa época era Odeplan no mi Odeplan Odeplan entonces fui a a averiguar sobre las sobre las becas y y como se llama y les dije como se llama de que tenía un solo inconveniente con la beca y cuál era que yo no era partidario del gobierno entonces me miraron y me dijeron sí ya lo sabemos entonces dije qué serios son ustedes y sí fueron 20 las becas yo saqué el número 2 es decir yo tenía 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 las credenciales académicas disponibles yo cuando entré a la facultad de derechos entré el año 79 a los 24 años y yo ya tenía un máster porque yo había estudiado en Estados Unidos antes por lo tanto sí había mucha gente con ese tipo de credenciales en mi época no entonces era una ventaja pero sí tenía vínculos con el gobierno sí habían sido profesores míos algunos de ellos sí y qué cargos tenían muy altos sí evidentemente Francisco Javier Cuadra que no fue profesor mío pero sí lo conocía tiempo después me dijo de que entonces bueno tuve mucha relación pero la Universidad Diego Portales y entonces él me dijo no, no, no si tu caso yo se lo presenté al general ¿cómo? decir si tu caso yo se lo presenté al general yo entendí que el general era el mismísimo general Pinochet ¿por qué Pinochet estaba preocupado de quién estaba postulando? a mí me parece pero bueno eso es lo que ocurrió entonces esto siempre ha ocurrido y entonces lo planteo en estos términos la cantidad de 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 personas que han ido en estas becas siendo por ejemplo no solamente miembros de partidos políticos sino que también siendo por ejemplo cumpliendo jefes de gabinete es impresionante es impresionante 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 sí y además adicionalmente a esto lo que es muy grave es que muchos de estos programas no valen mucho académica e intelectualmente y me refiero a lugares como por ejemplo de la Universidad de Londres créeme universidad que yo le tengo mucho mucho respeto incluso fui alumno en la Universidad de Londres años atrás haciendo un doctorado que duró nada más que un semestre y volví a Chile en historia del arte en el World Bank Institute que era parte de la Universidad de Londres pero University College y demás muchos de estos masters en Estados Unidos y en Inglaterra en particular están dirigidos al tercer mundo y estas universidades que son muy ricas obtienen enormes réditos para financiar sus programas y sus universidades la universidad universidades norteamericanas pueden llegar a tener 40% de sus alumnos sean extranjeros esos extranjeros no tienen el mismo rigor de aceptación que pueden tener un alumno de Estados Unidos o británico no sé si me hago entender en otras palabras que nuestros 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 candidatos que van a la universidad de como se llaman británicas no necesariamente están a la altura de lo que deberían tener para poder entrar de esa universidad si fueran británicos por ejemplo claro yo además yo creo que va en la línea de lo que muchas personas me escriben en el mail porque uno cuando ve por ejemplo el currículum del ministro de economía Nicolás Grau y uno ve que estudió en Pensilvania sacó un doctorado pero responde cosas como no importa que suba el dólar porque en Chile no compramos en dólares uno dice ¿dónde estudió este hombre? para ser bien honesto entonces ahí se explica lo que tú me estás diciendo Alfredo Alfredo permíteme mi última mención antes de que se me vaya el programa yo les quiero recordar este producto fabuloso Oxiviota que lo que hace Oxiviota es Oxiviota elimina los malos olores una cosa que es molesta que da lata a hablar pero muchas veces desde las alcantarillas desde los baños desde las cocinas empieza a emanar este mal olor y uno no sabe cómo eliminarlo Oxiviota tiene una fórmula en estos sobrecitos que yo siempre les muestro que viene acá y ese sobrecito se iluye en agua luego esa fórmula se vierte sobre el lugar donde está saliendo el mal olor ¿qué es lo que trae Oxiviota en esos sobrecitos? bueno ahí vienen unas bacterias esto está desarrollado en un laboratorio en Estados Unidos precisamente estas bacterias destruyen las bacterias anaeróbicas que son las que descomponen la materia orgánica y son las que producen finalmente el mal olor no sacan nada con abrir la ventana echar incienso prender velitas porque el mal olor va a seguir saliendo porque las bacterias siguen funcionando Oxinova es una manera segura ecológica y rápida de eliminar esos malos olores muy molestos www.oxiviota.cl son estos productos fascinantes de un emprendedor que desarrolla este producto en Estados Unidos lo trae a Chile y usted lo compra ahí mismo en esa página web Alfredo antes que se me vaya el programa ¿cuál es tu opinión de esta nueva izquierda que hoy nos está gobernando? hemos hablado bastante de Gabriel Boric ¿cuál es tu mirada de esta nueva izquierda? y a la vez también te pregunto si tú tienes un diagnóstico de cómo podríamos definir a futuro cuando se estudie la historia de Chile en esta etapa ¿cómo se podría definir esta etapa con esta nueva generación? Sí esta etapa responde a etapas anteriores tanto en Europa en Estados Unidos en el resto de América Latina y en Chile en particular también tenemos una historia dice relación con la izquierda dice relación con 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 una izquierda que 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 se divide se desgrega el año 68 y aparece una nueva izquierda muy crítica extraordinariamente crítica del Partido Comunista fundamentalmente y eso esa izquierda hace una revolución en el fondo en 68 en distintos lugares del mundo y muy vinculado a las universidades pero que no se toman el poder para nada no se toman el poder terminan teniendo enorme importancia desde un punto de vista cultural y entonces se rescata el 68 desde un punto de vista cultural posterior pero y después llega el 89 que confirma ese fenómeno del 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 68 la la tensión entre la nueva izquierda y el Partido Comunista era muy muy fuerte muy muy fuerte el 68 el la nueva izquierda no estaba dispuesta a aceptarla el totalitarismo comunista fundamentalmente de hecho de alguna manera hay una nueva izquierda también en Checoslovaquia y pues también en el 68 hay una hay una no es cierto hay un hay un intento revolucionario pacífico y todo lo demás pero el 89 genera eso lo que viene después es una una revancha una reacción una una contrarrevolución una revolución en contraria que viene inmediatamente después de parte de la derecha de la derecha en el mundo Sacher Reagan y demás pero en Chile esto tuvo anticipación antes del 89 el año 73 con los Chicago Boys y el neoliberalismo y ahí entonces la aposta de la revolucionaria la toma la derecha la derecha y el liberalismo se vuelve revolucionario yo tengo un artículo en la revista de la fundación para el progreso es que se refiere a Thatcher cuando cuando el liberalismo se volvió revolucionario y es ahí pero trata sobre Thatcher pero en realidad lo que me interesaba es el caso chileno fundamentalmente y entonces ahí incluso la izquierda deja de utilizar el término revolución hablan de reformas Bachelet es revolucionaria pero habla de reforma y de reformismo lo mismo el frente amplio y demás y la revolución es la revolución conservadora la revolución de Reagan de Thatcher etc. los Chicago Boys Lavin escribió un libro que se llama la revolución silenciosa etc. y entonces esa es la revolución por lo tanto hay un desconcierto enorme en la izquierda hay mucha melancolía hay una sensación de pérdida de futuro y por lo tanto tiene que estar lamiando sus heridas eso es un argumento y una tesis de Enzo Traverso que es una persona de izquierda etc. pero hace esa autocrítica y en ese contexto ahí surge una situación en que hacen una apuesta por el populismo hacen una apuesta por el populismo eso es Ernesto Laclau fundamentalmente que es que es que es un teórico y cabecera de Podemos del chavismo y del frente amplio chileno etc. y viene y Laclau es un argentino que venía del peronismo y demás entonces por lo tanto es peronista también entonces ahí es lo que ocurre y eso y por eso que llevan todo el asunto a una radicalización y entonces está el populismo de izquierda que involucra a esta nueva izquierda que no tiene ninguna formación teórica ni nada son activistas fundamentalmente versus el otro espectro que es que ha surgido como una forma de neutralizar a estos otros que es el populismo de derecha pero lo que hace todo esto infinitamente más complejo es de que el populismo puede ser tanto de izquierda como de derecha pero a veces es tan de izquierda como de derecha y hay cierto intento para potenciar esa ambigüedad y eso es Ernesto Laclau fundamentalmente en que habla de esa de de que los grandes que la política se transforma fundamentalmente en slogans y esos slogans han perdido todo significado lo que él habla como significantes vacíos y esos significantes vacíos sirven sin embargo para aglutinar a grupos identitarios muy distintos que costaría muchísimo ubicarlos en una misma unidad pero todos pueden tener el mismo enemigo y el enemigo puede ser no es cierto la troika la elite la elite el 1% es decir los malos de la película y todo funciona con una lógica muy schmittiana muy de blanco y negro amigo-enemigo y es Carl Schmitt es un Carl Schmitt que es un teórico nacionalsocialista que es aprovechado por izquierdistas defraudados con su propio desempeño revolucionario y en ese contexto utilizan esas lógicas eso es el frente amplio que es el outlet internacional de un fenómeno que nos inicia aquí y es europeo norteamericano y demás y nosotros aquí somos provincianos provincianos y desde la derecha Alfredo para ir ya terminando ves algún liderazgo que entienda hacia dónde se ha movido la política hacia dónde se mueve el mundo y que pueda surgir como un gran liderazgo de derecha para hacer una propuesta de desarrollo a Chile o tiene una mirada más negativa con respecto a la derecha yo tengo una mirada muy negativa muy negativa del populismo o sea de derecha y izquierda y siempre he sido muy crítico como se llama del impacto de la dictadura porque la dictadura a mí me parece que fue una revolución y yo soy antirevolucionario en cualquier circunstancia de izquierdas o de derechas esa es la razón por la cual fundamentalmente yo fui crítico de la dictadura la dictadura tiene la particularidad es que fue de las tres revoluciones que ha ocurrido en Chile la que inicia la democracia cristiana y sigue la unidad popular la más exitosa es la exitosa y la que se proyecta hasta nuestros días por lo tanto es la más grave pero no habría existido sin esas otras dos antecedentes previos en el contexto actual hemos tenido una etapa de consenso entre una concertación que se autotraicione pero también hemos tenido una derecha que también se autotraicione y tiene que negar también a Pinochet y demás eso también ocurrió y esos son los 30 años de co-gobierno concertación y derecha y estamos en una etapa de una intensificación de la polarización y claro bueno esta generación es menos capaz más que los de la concertación y de los que eran de derecha en ese momento sí evidentemente no hay nadie equivalente a Jaime Guzmán evidentemente en la derecha y así sucesivamente entonces vamos a tener esta pugna con menor calidad política y por lo tanto yo lo que estoy describiendo es algo que está ocurriendo hace mucho rato por lo tanto no estoy intentando prever nada Alfredo y para terminar tú has estudiado historia al revés del derecho pero son tiempos confusos hoy en día uno siente uno ve y percibe que el mundo está transitando está cambiando no hay estabilidad en ninguna parte eso ocurrió en otras etapas de la historia de la humanidad incluido estoy hablando ya no de Chile puntualmente localmente sino que ya estoy hablando a nivel mundial tú puedes hacer algún símil o algún tipo de comparación con otra etapa o estos son tiempos especialmente confusos fragmentados y de mucha liquidez y mucho movimiento lo último claramente hay que pensar yo me especialicé inicialmente en renacimiento italiano y en historia del arte fundamentalmente desde el renacimiento italiano en adelante desde el renacimiento en general lo que hay es la idea de progreso y la idea de progreso continúa hasta nuestros días fundamentalmente el lío se genera en el siglo XX con la primera guerra mundial ¿cómo es posible que la primera guerra mundial que era una guerra que se vendió como una guerra que iba a terminar con todas las guerras y terminó generando un siglo muy cruento y muy sanguinario etcétera entonces esa pregunta segundo viene la segunda guerra mundial y cómo con el desarrollo tecnológico y el progreso científico y demás pudiera haberse inventado algo así como el holocausto o incluso una bomba atómica y un arsenal atómico que podría llegar a destruir como se llama la especie humana entonces ahí entra a cuestionarse la idea de progreso fundamentalmente pero ocurre un fenómeno en la posguerra y la posguerra es clave que son desde el año 1945 hasta por ahí como el año 68 70 y demás en que la idea de progreso es fundamental y recobra importancia enormemente para levantar a Europa de las cenizas etcétera etcétera pero eso dura 30 años 20 años 30 años depende como uno cuente el asunto desde ese entonces en adelante el 68 1970 la crisis del petróleo y después 1989 el mundo se volvió infinitamente más peligroso después del fin de la guerra fría con todos los inconvenientes que significa la guerra fría la guerra fría impidió que se estallara la bomba atómica y se destruyera la especie humana desde 1989 en adelante el mundo se volvió mucho más peligroso en el sentido de que no basta un llamado de la Casa Blanca al Kremlin para decir paren y negociemos y paramos la crisis de los misiles en Cuba claro estuvo lejos de ser el fin de la historia como es que vieron por ahí después del 89 exactamente entonces desde ese momento desde 1989 después del 2001 con las torres gemelas y los fundamentalismos etcétera etcétera hay grupos terroristas y hay grupos como se llama que no tienen no caben ningún control o también pueden tener a un Donald Trump manejando los circuitos no es cierto parece que tiene una forma de un béisbol no pero de un fútbol de un fútbol donde están los 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 controles para 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 estallar una una defensa o mandar misiles y eso lo maneja Donald Trump que puede llegar a ser presidente de la república de nuevo y así sucesivamente no este es un mundo muy peligroso este es un mundo muy peligroso entonces eso genera todo tipo de confusiones evidentemente yo lo que hago en mis cursos fundamentalmente es que no les puedo decir hacia dónde vamos pero sí puedo muy claramente decirles históricamente cómo es que hemos llegado a esta confusión en nuestros días y el ser humano que necesita certezas Alfredo necesitamos certezas yo que estoy en la noticia todos los días uno trata de leer hacia dónde va y la verdad cuesta leerlo pero me imagino que en cualquier etapa del mundo quienes estaban ahí encima de las noticias también o los historiadores trataban de adivinar hacia dónde iba y a veces no resultaba porque así es un mundo en movimiento Alfredo Jocelyn Scholl escritor columnista historiador doctor en historia de esa hermosa universidad que yo conozco universidad de Oxford muy bonita el licenciado en ciencias jurídicas y sociales profesor de muchas universidades eso es para otra entrevista otra historia pero bueno yo siempre ahí leyendo tu columna en el diario la tercera y de otras entrevistas que te hacen Alfredo muchas gracias por haber estado hoy en este día feriado solo te deseo que tengas un muy buen día muchas gracias muchas gracias Nicole nuestros auditores nos vemos la próxima semana Nicole periodista chile arroba gmail.com muchas gracias por apoyarnos en Patreon que estén muy bien chau 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 chau